Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Raquel, pues es un gusto que estés aquí nuevamente viendo mis videos. Bueno, pues para este día he decidido hacer lo que son combinaciones de sombras. Si ustedes pueden ver los colores que ando ahora, son como colores anaranjados, cafés, dorados, porque estamos en Otoño, mi favorita estación del año. Así que, pues en honor a eso, pues decidí querer hacer este color de sombras. Espero que les guste. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en hacerla ahí abajito, ¿verdad? Y recuerden también suscribirse. Y también recuerden que si necesitan algún producto, ustedes lo pueden aprender conmigo. Y recuerden también, pues, que ahí voy a dejar mi website para que ustedes puedan comprar los productos de Mary Kay. Todo lo que vamos a utilizar ahora es de Mary Kay también, ¿ok? Así que, bueno, entonces, ¡comencemos! Bueno, chicas, entonces, como el primer paso vamos a utilizar lo que son sombras color para otoño, colores oscuros y colores de entre dorados y ocres. Entonces, en este caso yo les voy a mostrar aquí también lo que es este compacto de Mary Kay. Tú lo puedes comprar y tú lo puedes rellenar con las sombras que tú quieras. Si tú observas aquí, pues, te vienen seis diferentes tipos de sombras. Son los que yo voy a utilizar este día. Pero también tú puedes agregar un labial o un brillo que siempre que sean de Mary Kay, que quepan en este compacto y tú lo puedes andar en tu cartera. También le puedes agregar rubores, bases en crema, bases en polvo. Entonces, es muy práctico. El compacto te queda de por vida y tú lo puedes andar ahí siempre. Y cuando se te acaben las sombras, pues, tú solamente sacas la cajita vacía con una palanquita que está aquí. A ver si lo pueden ver. Aquí. Ya se levantan las sombras y tú lo puedes sacar. Y ya tú lo puedes ir rellenando con las sombras que tú quieras. Entonces, vamos a comenzar con las sombras. Espero que les guste este video. ¡Disfrútenlo! Como primer paso, vamos a utilizar el corrector Ivory, el más claro, el Light, para que tengamos un fondo claro a la hora de aplicar nuestras sombras. Para matemizar el color, vamos a utilizar una sombra Sweet Cream. Es color mate, no tiene brillo y eso produce que para que se seque más rápido el corrector, para que así no se te hagan esas líneas nuevamente. La primera sombra que vamos a utilizar se llama Amber Blaze de Mary Kay también. Lo vamos a poner en la cuenca del ojo para empezar a moverla de lado a lado con nuestra brocha. No importa que no se vea bonito en este momento, solamente es para aplicarlo con esa brocha que sea un poco delgado. Luego vamos a difuminar con formas circulares. Con una brocha más peludita y suave, vamos a empezar a difuminar en forma circular. Estas brochas salieron en edición limitada en este año 2017 en octubre. Y vamos a empezar a hacer en forma circular para que se vaya difuminando y se vea regadita la sombra, no con un corte. Con la primer brocha de Mary Kay que aplicamos la primer sombra, vamos a aplicar la segunda sombra que se llama Truffle. La vamos a aplicar en la esquina exterior del ojo para que vaya agarrando un tono ahumadito en nuestra mirada. ¡Gracias! 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 Con el mismo corrector y con una brocha para corrector, vamos a aplicar en el párpado movible una cierta cantidad y suavecito, ¿verdad? Y despacito. Ahorita el video se mira rápido para que ustedes puedan apreciarlo y tenga menos tiempo. Pero en realidad tiene que ser un poco más despacio para que ustedes lo puedan aplicar con más facilidad y con cuidadito. Ahora vamos a aplicar el Glistening Gold, la otra sombra, en el párpado movible. Es un color doradito y es suave solamente para reflejar un color dorado en el párpado movible. Luego vamos a agarrar un poquitito otra vez de Truffle, agregando siempre ahumando esa área, entre más oscurito es mejor. Pero lo importante es que sepa difuminar la sombra, ¿verdad? Que no lo dejes en un solo pedacito, sino que tienes que aprender a mover la brocha muchas veces. Con otra brocha vamos a agarrar un poquitito de Kohl, es un color negro mate también, pero una cantidad muy poquito para aplicarnos abajo en la área de nuestro ojo. También vamos a volver a utilizar la brocha y a tratar de combinar todos los colores, los tres colores y que se vayan uniéndose unos con los otros. Después que ya mezclaste todas las sombras, vamos a utilizar el delineador líquido en plumón para ojos y vamos a empezar a hacer nuestras líneas arriba de nuestras pestañitas. Es opcional, si a ti te gusta hacerte el cat eye o si tú solamente puedes hacerlo de punta a punta de tu ojo nada más, te puedes hacer grueso o delgado como a ti te guste. Para mí es un poco más fácil utilizar el plumón, también en gel me gusta bastante, pero entre los dos me gusta más el plumón, es más fácil. Luego en la línea lagrimar de tu ojo vamos a utilizar el delineador líquido. El delineador para ojos en color negro lo vamos a aplicar en la parte de arriba, cerquita de las pestañas, para rellenar esas áreas donde el plumón no puede llegar. Con el rizador de pestañas de dirección limitada, vamos a doblar nuestras pestañas para que se vean un poco más largas a la hora de aplicar nuestro pestañol. Después de aplicar eso vamos a utilizar nuestro primer, nuestro Lash Primer, eso hace que las pestañas se vean más largas, las alargue, las separa y es mucho más fácil para el pestañol, hace que se te vean más largas las pestañas, me fascina el producto. Luego como mascara o pestañol vamos a utilizar el Lash Law Mascara de Mary Kay y me encanta este porque separa, alarga, separa las pestañas y hace que tengan una longitud bien bonita que a la hora de que cuando ya tú te dejas de aplicar el pestañol, tus pestañas se ven muy largas. Luego con otra brocha vamos a aplicar otra vez el Lash Sombra Truffle abajo de nuestras pestañitas, en la parte de abajo de nuestros ojos para que nuestra mirada se vea más profunda. Ese es como un color ocre entonces se hace ver muy bonita también y tu mirada se mira más bonita. También vamos a aplicar un poquito de Amber Blaze en nuestras esquinas, verdad, para que tenga un tono luminoso. Bueno chicas este es el look final de nuestra área de los ojos, ustedes pueden ponerse pestañas postistas si ustedes quieren, es opcional, yo en este caso no me voy a poner para que ustedes vean que grandes me quedan mis pestañas, verdad. Bueno, para agarrar esta luz de aquí, porque eso hace verlas también más grandes, pero en realidad quedan muy grandes las pestañas cuando tú tienes la paciencia de ponértelas con mucho cuidado y aplicar bastante cantidad hace que tus pestañas se vean más grandes. Entonces me voy a poner el resto de mi foundation y el resto de lo que me pongo en la cara para que ustedes vean cómo queda ya con el resultado final. Bueno chicas, entonces este ya es el acabado final, así como ustedes me ven ya apliqué lo que es mi base de Mary Kate, línea Time Wise, también me apliqué lo que es el rubor, el Watermelon y apliqué el delineador de labios, el Deep Nude. Toda la información yo la voy a dejar aquí abajo, por si quieres comprar los productos los puedes obtener conmigo, yo ahí dejaré también mi website por si quieres comprar algún producto, si algo que te gustó del video que tuviste, ahí voy a dejar toda la información de todos los productos que usé por si quieres comprarlos conmigo. Muchísimas gracias por ver, no olvides suscribirte y espero que nos veamos pronto. Bye! ¡Gracias!